¿Qué es el Salmo 119? Yidriyuhu, aflo pa'aluhabla vidrajav alajo. Bueno, entonces seguimos ahora con el estudio de Torah. Vamos a estudiar un poco de Kabbalah y Hasidut acerca de la sexta emoción que es Yisod, vínculo-conexión. Bueno, hoy estamos en el tercer día de la sexta semana, por lo tanto decimos Hayom. Hoy son 38 días, que son 5 semanas y 3 días del Omer. Al ser el día 38 del Omer, el tercer día de la sexta semana, entonces estamos en lo que se llama Tiferet Shebiyisod. Tiferet es compasión en Yisod, en el vínculo. En realidad no es un tema tan difícil de comprender. Venimos hablando del tema del vínculo ya desde el viernes, que es la conexión que hay que buscar, que es la meta en todas las emociones. La base es el amor. Ahí comienza, digamos, la relación con el otro. El salir de uno mismo, dar, conectarse. Pero la meta es conectarse. Si uno expresa una emoción, pero no se conecta por medio de esa emoción, es una emoción que va y viene, pero no genera algo duradero, algo real, algo permanente, entonces le falta Yisod, le falta lo que es la conexión, que como la palabra Yisod mismo implica, es el fundamento y la fundación sobre lo cual se construye todo, toda relación y todo lo que debería salir de la relación. O sea, entonces hay que tener la mira cuando uno entra en una relación, que haya Yisod, que haya un vínculo, que haya una conexión con la persona o con el proyecto, que sea que uno va a hacer. Hay, en el día de hoy, entonces, en Tifer, el Yisod, una enseñanza importante, que para que el Yisod se logre, para que se logre ese vínculo, esa conexión, uno tiene que tener compasión. O sea, no es suficiente amor, como ya lo hablamos, amor es, obviamente, lo que ayuda es la nafta, que permite a que la relación se mantenga. Pero, ¿de qué manera logramos? Que cuando quizás no hay tanto amor por la persona, no hay tanto amor por el tema al cual me estoy dedicando, conectando. Si no, está medio, no sé, esta persona no es la persona que tanto quiero, no es una persona por la cual tanto afecto tengo. Una persona que, o por lo menos en este momento no me está causando demasiada gracia, no es una persona que me está haciendo demasiado atractiva por su forma de ser, de actuar, o de pensar, hablar, o lo que sea. No obstante, uno tiene compasión por esa persona. Uno tiene compasión por la persona que tiene delante suyo, y sigue invirtiendo y generando ese vínculo y conexión con la persona. No dice, ¿sabes qué? Ya está. Era, ahora ya no. En un momento tuve quizás amor por esta persona, ahora ya no me interesa más. No me está generando lo que me generaba antes. A contrario, quizás ahora me canso un poco. Compasión. Compasión es ese ingrediente importante que uno tiene que tener para mantener las relaciones, para mantener el vínculo, el yesod, latente y fuerte. No solamente latente, sino vivo, vigente y fuerte y cada vez más fuerte en situaciones donde quizás uno podría decir, no tengo tanto interés ahora. Y eso entonces es una enseñanza importante en el momento de expresar el yesod. Yo quiero generar un vínculo. Tengo que mostrar compasión por la persona también. No se trata solamente de mí y de mis gustos en el momento, sino también, o quizás no solamente también, sino por lo menos 50% y quizás un poco más, se trata del otro. Y cuando uno se pone en el lugar del otro, ahí puede sentir compasión. Todos sabemos las historias del hombre que está en un tren y ve un señor entrar con un grupo de chicos y se sienta y los chicos están haciendo un relajo y el señor ahí sentado no hace nada. Este otro pasajero que estaba ahí mira y no entiende nada. Un padre que no sabe controlar a sus hijos y los hijos están ahí haciendo ruido, molestando a los otros pasajeros. Y este hombre está ahí mirando por la ventana, ignorando la situación. Este pasajero se empieza a poner muy nervioso y dice, empieza a venir rabia a este otro hombre. Entonces se le acerca, es una historia famosa, ¿sí? Se le acerca a la persona y le dice, señor, no entiendo, usted no sabe, no siente respeto, no siente compasión por los demás. O sea, acá hay gente viajando tranquilamente, usted entra con sus hijos y está armando un relajo y usted no hace nada, está ahí sentado. Dice, la verdad que tiene razón, me siento mucho, estoy medio ido, estoy, estamos viendo el cementerio, recién enterramos a mi esposa. La madre de estos hijos acaba de fallecer y de repente y bueno, estoy muy ido y imagínate, el hombre, este viajero en el tren ve a este señor de repente con otros ojos. Esta persona que le estaba cajando de rabia, que no podía creer, no podía creer cómo puede estar ahí sentado este hombre sin hacer nada. Sus hijos están haciendo un relajo en el tren, despertando a todos y molestando a todos, sacándole el diario a uno y pegándole un chicle en el gorro al otro. De repente ahora le siente lástima, le siente compasión por él y de repente esa compasión empieza a generar todo un, todo un, todo un, una tormenta de emociones internas. Y le empieza a decir, hey, lo siento tanto, puedo hacer algo por ti, algo que puedo hacer para ayudarte, dónde vivís, tenés todo lo que precisás, capaz que te podemos acompañar a tu casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace un tiempo lo querías tirar del tren. Y por otro lado, y ahora, por un lado lo querías echar del tren, le tienes una rabia y en un segundo de repente cambia todo, compasión. Cuando la compasión entra, las cosas cambian. Y Zod, que significa el vínculo y la conexión con otro, es únicamente posible, es únicamente posible que se mantenga en toda situación, en toda circunstancia, si el elemento de Tiferet, el elemento de compasión, está ahí. Si no hay compasión, el Y Zod no se puede mantener siempre. Se mantiene cuando las cosas están lindas, cuando las cosas se entienden, cuando hay una emoción de amor hacia esa persona. Pero cuando yo no siento amor, o cuando yo no siento del otro lado que haya amor o interés, ¿cómo voy a conectar con alguien? ¿Cómo voy a conectar con esa persona si esa persona no me atrae y yo quizás a él tampoco? Y está, entonces no hay vínculo. Entra Tiferet, que entra de compasión y alimenta y mantiene a ese Y Zod de manera sana y de manera concreta y real en toda circunstancia. Por eso después de Tiferet viene en Esas, que es mañana, que si Dios quiere lo veremos en su momento. Entonces vamos a ir resumiendo acá el mensaje. El mensaje de hoy es Tiferet Jebizot. Para que haya Y Zod, una conexión sana y concreta y eterna que se mantiene, se precisa tener Tiferet, la compasión. Cuando hay compasión, entonces está empatía. Ahí está, gracias Mariela. Cuando hay compasión, empatía para con el otro, entonces ahí es posible el Y Zod de forma concreta y sana. Y donde el desafío de hoy es hacer la meditación. Entonces hoy la pregunta es, ¿soy compasivo en mis vínculos? ¿Soy compasivo y empático en mi vínculo con el prójimo, en mi conexión? ¿O es algo que por ahí puede desaparecer por no tener compasión y empatía? Y hay una cosa más que quiero mencionar y es que en el vínculo se tiene que sentir la compasión y la empatía. El momento en que no hay compasión y empatía es un vínculo forzado. Forzado por el otro, con el otro y forzado en uno. Si yo no siento una compasión por el otro, a veces ese vínculo se puede terminar convirtiendo en un vínculo forzado, que no es la idea de Y Zod de vínculo. Entonces el ejercicio de hoy es expresar compasión. Expresar compasión hoy. Buscá a una persona con la cual tenés un vínculo, quien sea. Vínculos tenemos todos con mucha gente. Entonces buscá a alguien con quien tenés un vínculo y expresar compasión por él. Expresar compasión, empatía por esa persona. Y no dejes ese vínculo existir únicamente. Porque ya está el vínculo. Sino buscar una manera de expresar compasión y empatía por alguien con quien ya tenés un vínculo. Deseo, Brajai Yatzalahá, bendición y éxito en aplicar las cosas que aprendimos hoy. Que tengan un día espectacular. Y si os quieren, mañana a las 11 nos encontramos nuevamente para Torá y Café. Y seguiremos avanzando en la mirada y Zod. Que es el vínculo que hoy estamos aprendiendo. Esta semana hasta el próximo viernes. Cuando comenzará la última de las 7 milotes. Se tiró, pero se tiró de mal ajuste. Esta clase, como todas, además queda grabada en mi Instagram TV, IGTV. IGTV tiene ahí guardar los videos. La serie, llamatora y café. Voy a guardar este video ahí para quien quiera reposar o ver este o otros. Y bueno, obviamente pueden compartirlo con otros. Pueden invitar a otros a que se suben mañana. A ver y participar de este shiur. Gracias a todos por participar. Gracias por su aporte. Y si Dios quiere, nos encontraremos todos juntos muy pronto con Mashiach Zitkenu. Y veremos las sefirot y las midot en forma concreta y completa. Y revelada. Las sefirot de Hashem. Brillando con toda su luz, todo su esplendor. En el tercer betamidash. Que sea hoy mismo. Amén. Amén.